Mark Zuckerberg compartió en su perfil de Facebook una foto celebrando los recientes éxitos de la aplicación de fotografía Instagram. Pero la foto de Zuckerberg mostró algo más que su pasión por el trabajo. Podía verse cómo la webcam de su MacBook y el micrófono del mismo estaban cubiertos con cinta aislante. El fundador de Facebook celebró los 500 millones de usuarios activos mensuales de Instagram subiendo una foto que simulaba una publicación en la aplicación. Sin embargo, la fotografía también revela que Zuckerberg utiliza medidas rudimentarias de seguridad para su vida privada. En la fotografía puede verse su escritorio y su ordenador portátil con una cinta que cubre el micrófono y la cámara web. La foto se publicó tan solo días más tarde de que las cuentas de Zuckerberg fuesen hackeadas. Además, según cuenta Maseible, el CEO de Facebook no es el único que tapa con cinta aislante su ordenador. También el director del FBI, James Comey, admitió que utiliza este método con su webcam.